A la huella, a la huella, José y María Por las campas heladas, nartos y ortigas A la huella, a la huella, corta su campo No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecitas del campo, flores del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces florcita que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido nadie sabía A la huella, a la huella, los perellinos Presten una tapera para mi niño A la huella, a la huella, solas y lunas Los ojitos de almendra, piel de aceituna Hay burrito del campo, hay buen parcito Mi niño está viniendo, háganle el sitio